Mañana al aire libre con Tai Chi, Yoga, Meditación y Picnic en la Granja San José de San Sebastián de los Reyes para despedir el curso y dar la bienvenida a las vacaciones estivales. El pasado viernes, usuarios, familiares y técnicos se reunieron en los jardines exteriores del centro donde los profesores de Tai Chi y Yoga ofrecieron una demostración con sus alumnos en la que todos los presentes pudieron participar. Una de las líneas de fundación es dar la posibilidad a las personas voluntarias a desarrollar sus capacidades y a permitir que las personas con discapacidad desarrollen sus capacidades y conozcan actividades nuevas. Y desde ese punto estas personas han estado viniendo una vez a la semana, Camilo haciendo Tai Chi y Mar haciendo Yoga, y nos han dado la posibilidad de conocer ese mundo y de disfrutarlo. Camilo y Mar son profesores voluntarios de este centro desde hace varios años. Una vez por semana acuden a la Granja San José para compartir una clase que se ha convertido en esencial para sus alumnos. En realidad lo primero es promocionar el respeto, la humildad y el compañerismo. Lo demás viene solo. El que hagamos más o menos, cada uno hacemos lo que podamos, empezando por mí. Trabajamos en equipo. En realidad no hay maestro y alumno. Yo soy alumno siempre y maestro a veces. Podríamos decir que ambos trabajan con la respiración y el movimiento, y que en ambos casos se consigue mejorar las facultades físicas, psicológicas y emocionales de quien lo practica, aunque cada disciplina tenga sus propias peculiaridades. El Tai Chi es un arte marcial interno, más suave. Les aporta tranquilidad, les aporta que estén más vitales, mejora su equilibrio y sobre todo su estado emocional. Pienso que poco a poco, años más años, se va notando en ello. Nosotros hacemos Kundalini Yoga. Pues mira, les aporta a nivel físico más elasticidad, les aporta coordinación, les aporta conocimiento de su cuerpo y de sus emociones también. Ya sabes que las emociones se quedan ahí y les van sacando poco a poco. Se está haciendo aquí además un pequeño estudio dentro de la fundación para saber qué es lo que ocurre una vez que hemos terminado una sesión de yoga. Y la verdad es que salen todos súper, súper felices. Cuando les preguntas, ¿qué hace el yoga por ti? Y hacen así. Así, con esta sesión estival especial, despidieron la temporada en la Granja San José, sede de la Fundación Gil Gallarre en San Sebastián de los Reyes, una organización que desde su nacimiento apuesta por la integración e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual y lucha por que sean considerados ciudadanos de pleno derecho. Eso es de convivir, de compartir, de participar, de ser parte de la sociedad. Aquí es este además el año de un importante aniversario. La Granja San José de Sanse cumple 40 años, algo que van a celebrar por todo lo alto el próximo mes de septiembre y a lo que invitan a participar a todos los vecinos. Hubo un cumpleaños, un aniversario al que os invitamos y en el que queremos contaros todo lo que hemos estado haciendo y lo que nos queda por hacer. Una historia, la de esta fundación, que nació en 1958 gracias a Carmen Gallarre, fundadora a la que estuvo dedicada esta sesión. ¡Gracias!